Dígale adiós a la cámara, adiós a la cámara, estamos aquí en un resort aquí Playa Cuadrito, mira me gusta más el resort que hizo mi amiga papá, me gusta más el de aquí, es más bonito, mejores playas, aquí hay agua de coco y aliqueque, no le van a dar un saludo, un saludo allá a toda mi gente aquí, tremendo banquete que estás comiendo ahí y caramba y no me dejaste a mí, déjale algo a Elisa también que te está mirando, disfruta tu playa, Playa Cuadrito, ahora que, pero eso es vida, recuerda que salir de debajo de que, de un barco, mándale salud a Virginia también, Mándale salud allá en Capi, ¡Sopla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!